Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Concluyen con éxito negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Habrá acuerdo por dos años y dentro de las cinco condiciones está la limpieza en la ENE. Presidente Hernández satisfecho con acuerdo, anuncia vuelta de calcetín en la estatal eléctrica y mayor crecimiento. Apagones no programados de 10 horas tienen de correr a los habitantes de Colón y Atlántida. ENE aprueba compra directa de combustible para térmicas. Presidente del Estene dice que tras apagones en el norte y Olancho, existe un boicot interesado en crear terremoto energético. Mientras cuestionan compra de avión presidencial, tasa de seguridad defiende discrecionalidad en el uso del dinero. Gobierno y Embajada de Estados Unidos niegan tratado militar con Israel para entrenar tropas hondureñas en Palmerola. En San Pedro Azul la policía resguarda instalaciones del Infop, mientras en la capital padres y maestros inician clases y desafían la autoridad. Reprograman para el 22 de mayo audiencia al exalcalde de Lloro, pedido en extradición por Estados Unidos. Iglesia declara en rebeldía a la feligresía y sacerdote del triunfo, por oponerse a decisión del obispado de suspenderlo del sacerdocio. Médicos y magisterio dan plazo al Congreso y al Ejecutivo sobre polémicos decretos y eliminación de comisiones de transformación. Los familiares del destacado pintor primitivista José Antonio Velázquez inician cruzada para rescatar su memoria y aportes al país. Este es un noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televisentro, para Honduras y el Mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 6 de mayo. La noticia del día es presentada por Diyunsa. Lo mejor para comprar. La Junta Directiva de la ENE informó hace algunos minutos que el servicio de energía eléctrica se normalizará en las próximas horas en la ciudad de La Ceiba, gracias a un decreto ejecutivo de emergencia que permitirá la compra de combustible durante seis meses. En el caso de la solución adoptada por la Junta Directiva de la ENE para la ciudad de La Ceiba, se resolvió remitir al Poder Ejecutivo un proyecto de decreto que permite garantizar el suministro de combustible mientras se realiza un proceso de licitación competitiva. Quiero aclarar que se realizó un proceso previo por parte de la empresa de energía eléctrica pero el mismo por algunas consideraciones de tipo técnico ilegal se declaró fracasado. Esta nueva iniciativa de la Junta Directiva abre las puertas para garantizar el suministro acotando muy claramente las cantidades que están autorizadas para un periodo máximo de seis meses que es el tiempo que se prevé podría durar el proceso de licitación una vez que se haya autorizado la realización del mismo por parte de la Junta Directiva. También las fuerzas vivas de Juticalpa Blancho tocaron hoy las puertas de la ENE por los constantes apagones que enfrentan en esa zona del país y las autoridades anunciaron la contratación de siete o más megas de energía para solucionar el problema. Se venía operando una planta de siete megas que el contrato venció pero mediante este mecanismo se puede reactivar como de hecho esperamos nosotros que se reactive a partir del día de mañana el suministro de energía para la ciudad con la posibilidad bajo esta opción de que inclusive si la demanda excede un poco más la demanda que se ha venido teniendo también se pueda cubrir mediante este mecanismo. Queremos decirle a todo el pueblo de Olancho y de Juticalpa que gracias a esta iniciativa y esta voluntad que hoy se ha manifestado podemos ya sentirnos un poco más tranquilos y en paz sabiendo que ya es de resolución inmediata y que mañana o por muy tarde, pasado mañana ya tiene que estar restablecido todo este sistema. Ordoñez aclaró que la contratación de los siete megas de energía para solventar esta crisis es por el tiempo que resta para que entre en funcionamiento la represa hidroeléctrica Patuca 3. La noticia del día fue presentada por Diumsa lo mejor para comprar Bueno, Nahum Monge nuestro corresponsal en el departamento de Atlántida y también en Colón nos dice que está pasando en la ceiba hay energía, no hay energía Nahum, buenas noches Economía hoy es presentada por el verano extremo de uno con Dynamax con 10 autos y muchos premios más Hace unos dos minutos hace unos dos minutos ha llegado aquí el fluido eléctrico aquí en este sector de la ceiba Atlántida principalmente aquí en la zona viva donde me encuentro en estos momentos para mostrarle un poco porque antes de iniciar el noticiero TN5 nos encontramos en la oscuras todo este sector totalmente a oscuras producto del fluido eléctrico que ha estado afectando principalmente la mayor parte comercial tanto este sector Renato Televidentes donde estamos ubicados que es una de las zonas mayor visitadas principalmente por los turistas y los establecimientos comerciales que están en esta zona algunos de ellos han cerrado han cerrado producto de los constantes cortos de energía que se han estado presentando en los distintos sectores de esta localidad y usted puede presenciar que es poca la masiva afluencia de turistas que llegan aquí principalmente al malecón turístico de la ceiba producto de que la población tiene ese hermetismo de no salir de sus diferentes sectores ya que se reportan principalmente en distintos sectores algunas manifestaciones recalcamos que en el municipio de Sonaguera y en el municipio de Tocóa departamento de Colón ha finalizado hace unos minutos manifestaciones y la masiva afluencia de pobladores exigiendo esta demanda que tiene preocupado bastante a los pobladores principalmente a los comerciantes esta tarde noche el presidente de la Cámara de Comercio de Atlántida Raúl Ponce ha indicado de que las pérdidas las pérdidas ya son millonarias se habla de una muy buena cantidad de millones que se han perdido producto de estos cortes energéticos que están dejando secuelas ya en la mayor parte de la zona del Caribe hondureño las autoridades han hecho un llamado energético o un llamado hermético a las autoridades principalmente al presidente de la república Juan Orlando Hernández Alvarado y ellos aducen de que no se reunirán con ningún intermediario quieren reunión con el mismo mandatario de la república Juan Orlando Hernández Alvarado y asimismo los dos motores generadores que sufrieron daños en la térmica San Isidro del sector de la ciudad de la Ceiba las autoridades de prevención contra incendios están realizando las investigaciones porque se aduce supuestamente en este sector hubo mano criminal serán las autoridades que brindarán estos detalles sobre estas actividades que se están presentando acá en la zona atlántica del país y que mantiene preocupado a los distintos sectores de esta localidad producto de esta problemática que no es de ahorita Renato esto es desde hace muchos años que se han estado presentando acá estos sectores acá en los distintos sectores de la localidad y si quiere consultamos algunos pobladores aquí rápidamente aquí en la ciudad de la Ceiba podemos consultar algunos pobladores de la ciudad de la Ceiba Renato para que podamos conocer este problema energético estamos en vivo para TN5 preocupados ustedes aquí en la ciudad de la Ceiba con todo esto es una injusticia Juan Orlando se ha olvidado de la Ceiba es necesario que quite todos esos contratos leoninos que desde hace dos o tres congresos han venido aprobando y que devuelva la estabilidad emocional la estabilidad espiritual el trabajo a la Ceiba que se preocupe por venir a poner cualquier cosa pero que nos produzca trabajo que nos dé trabajo porque la gente está sin empleo sin salud sin educación sin energía eléctrica sin agua porque la quieren privatizar oígame ya es demasiado Juan Orlando preocupe por la Ceiba y por Atlántida Muchísimas gracias Esa es la reacción de los pobladores Renato con usted el estudio principal en Tegucigalpa Buenas noches Buenas noches Nahum estaremos alternando contigo durante la próxima hora es que hoy las autoridades de la Ceiba es decir el gremio empresarial ha manifestado que unos 12 mil microempresarios de los departamentos de Atlántida y Colón están reportando pérdidas incalculables a causa de los apagones no programados de más de 10 horas que han venido sufriendo desde la semana pasada en esa región a la que se suman problemas ahora con los generadores de electricidad bueno entendemos que si el gobierno ha dicho las próximas horas las próximas horas es que por lo menos ya este martes ya este martes tendrán energía en esa ciudad Puerto de la Ceiba lo mismo que en Juticalpa donde tienen serios problemas economía hoy fue presentada por el verano extremo de uno con Dinamans con 10 autos y muchos premios más los apagones ocurridos en tres departamentos de Honduras huelen a una especie de boicot a un terremoto eléctrico asegura el presidente del Estene en tanto el sector privado habla de un impacto sin precedentes en la economía de las zonas afectadas y en los pobladores pues se ha tenido que votar producto porque está en mal estado y piden al gobierno una investigación más claro no pudo ser el presidente del sindicato de la empresa nacional de energía eléctrica Miguel Aguilar al afirmar que los apagones y la crisis en el litoral atlántico y otras zonas del país responden a un terrorismo eléctrico a mí me parece que el privado hay un boicot porque al no tener combustible no genera en el caso de Olancho si está la planta y se le venció un contrato y no genera entonces prácticamente están apagando las plantas y el estado siempre les ha pagado la energía me refiero cuando digo estado digo el pueblo hondureño entonces hoy por qué no tener combustible por qué no tener las plantas en el sistema generando para que la población tenga energía no esto me suena a mí que hay algo raro y que hay un terremoto eléctrico que hay un boicot por lo que está pasando en el sector ese economista señala que a falta de una verdadera planificación todo puede suceder se tenía que haber previsto que un contrato llegaba a su fin y tener un plan B para la respuesta lo que pudo haber sucedido afirma Rodríguez es una planificación de crisis o que no planificaron bien o dos planificaron muy bien para que eso sí sucediera y así poder hacer renegociaciones porque también no tenemos que dejar de lado que no es la primera vez que sucede esto esto ha sucedido varias veces y no solo con el sector energético con muchos sectores de la parte económica se ha visto esto que generalmente se dan planificadas las crisis más crisis provocadas el pueblo hondureño no acepta más boicot para que se le sigan ampliando contratos de un privado quien sea el pueblo hondureño no acepta el despacho debe ser económico los apagones el incendio en la terminal térmica y demás irregularidades que afectan a tres departamentos del país indica el presidente de la federación de cámaras de comercio de honduras amenotin maradiaga deben ser investigados y deducir responsabilidades porque si afecta a la población al sector productivo y la misma seguridad le pido al gobierno que busque los causantes de este problema en la ciudad de la seiva y principalmente de este boicot que se ha dado prendiéndole fuego a las generadores creo que es indispensable conocer y sacar a luz pública quienes han sido los causantes al igual que la población los emprendedores sufren el impacto de la crisis energética muchos se indica votaron los productos en mal estado y sin más que hacer cierran los negocios temporalmente es invivible las inversiones están detenidas ellos han estado perdiendo porque no han podido llegar a abastecer sus contratos cumplir con sus contratos de entrega de productos se espera que con el plan integral para el sector eléctrico no se vuelva a tropezar con la misma piedra más adelante Honduras y la misión del Fondo Monetario Internacional logran acuerdo a nivel de personal técnico el director técnico de la tasa de seguridad asegura que avión presidencial no fue comprado con los fondos del Fideicomiso que administra este organismo pero admite que a través de ese ente se canalizaron los fondos que donó Taiwán para adquirir el aparato el minuto financiero es presentado por Banco Picosa siempre un paso adelante la dirección adjunta de rentas adobaneras presentó este día cuatro informes que dejan al descubierto el supuesto delito de intento de evasión fiscal por parte de empresas importadoras que se dedican a entregas rápidas producto de compras en línea o paquetería hoy hemos realizado la entrega de los expedientes de supuestos intentos de evasión fiscal a la unidad de delitos tributarios y conexos del ministerio público el cual detalla la valoración de 15.616 artículos que fueron ingresados al país mediante la importación y en su mayoría de manera irregular a raíz de esta situación la dirección adjunta de rentas aduaneras empezó rigurosos procesos de auditoría y fiscalización permanente a importaciones de paquetería y compras en línea en aduanas aéreas lo cual se extiende ahora a las terrestres pues los potenciales evasores al no poder entrar por una vía empezaron a abrir caminos para entrar por tierra se informó el minuto financiero fue presentado por Banco Ficosa siempre un paso adelante en TN5 en línea Jennifer Girón nos cuenta el impacto que está generando en las redes sociales la campaña no más impulsada por un grupo de mujeres para generar conciencia y poner un alto al abuso contra la mujer TN5 en línea es presentado por el nuevo Bronco Pulmín D con su máxima efectividad descongestionante efectivo desde la primera cucharadita porque todo indica que en Honduras aún es necesario aclararlo respaldadas en las alarmantes cifras de feminicidios y casos de abuso sexual decenas de mujeres se unen para decir no más el pasado viernes a las 7 de la noche comenzaron a aparecer de forma sincronizada en Facebook Twitter e Instagram fotografías de la campaña no más en el que mujeres desde presentadoras de televisión blogueras modelos y artistas sostienen una prenda femenina con fuertes mensajes entre ellos no quiero ser violada no soy un objeto y la frase que ha recorrido el mundo ni una más de forma inmediata este mensaje se instaló como el principal tema de discusión en redes sociales al convertirse en tendencia gracias a que otros usuarios de ambos géneros se unieran a exigir no más violaciones impunes no más víctimas sometidas a la duda y no más justificaciones a los agresores mientras algunas compartían sus experiencias sin embargo también surgieron comentarios misóginos que van desde aquellos que dicen que para evitar violaciones las mujeres no deben salir de la cocina vestirse de forma provocadora o salir hasta la madrugada comentarios que denotan el cambio cultural que se requiere sin ser excluyentes para reducir las estadísticas esperando que llegue el momento que este no más se haga sentir más allá de las redes sociales DN5 en línea fue presentado por el nuevo Bronco Pulminde con su máxima efectividad descongestionante efectivo desde la primera cucharadita el precio del dólar y el euro es presentado por BACREDOMATIC para progresar juntos ahorra el precio del dólar y el euro fue presentado por BACREDOMATIC le damos valor a tus ahorros café es presentado por BANRURAL BANRURAL es de todos ahorra en BANRURAL el precio del café fue presentado por BANRURAL BANRURAL es de todos ahorra en BANRURAL el opinómetro telebicentro de esta noche comparte usted de la denuncia del presidente del STN que los problemas de generación eléctrica en Atlántida Colón y Olancho obedecen a un boicot de los generadores tiene dos opciones la opción así la opción B no opine envíe sus mensajes al 5550 luego de intensas negociaciones el gabinete económico y la misión del fondo monetario internacional anunciaron un acuerdo a nivel de personal técnico para una facilidad crediticia combinada de derechos especiales de giro y servicio de crédito ampliado de 24 meses por un monto de 311 millones de dólares reformas económicas institucionales del gobierno de Honduras el FMI y las autoridades hondureñas han concretado un acuerdo a nivel de personal técnico con una combinación de acuerdos stand-by y servicio de crédito ampliado de 24 meses para que este acuerdo quede en firme el próximo mes de junio se espera que el directorio del fondo monetario apruebe los términos que permitirán abrir las puertas de la banca internacional al actual gobierno cinco son los puntos que rigen el acuerdo stand-by de dos años a que ha llegado Honduras con el fondo monetario internacional a nivel de personal técnico mismo que deberá ser ratificado tal como lo dijimos hace unos segundos por el directorio del fondo en los próximos meses dentro de esos cinco puntos destaca la NE y según el organismo no habrá más impuestos pero sí ampliación de la base tributaria es el momento que el jefe de la misión del fondo monetario internacional esteban vesperoni anuncia que el estado de honduras llegó a un acuerdo stand-by con este organismo de crédito internacional y es ahí donde entra el tema de los impuestos el programa no tiene incluidos ni creación de nuevos impuestos ni suba de tasas impositivas lo que el programa que discutimos con las autoridades lo que sí tiene incluido es una expansión de la base tributaria y básicamente cómo se hace esa expansión de la base tributaria es básicamente revisando la cantidad grande de exoneraciones tributarias que hay en Honduras una aclaración al constante rumor que con este acuerdo venían nuevos impuestos un acuerdo que se podría cubrir con la revisión rigurosa de las exoneraciones no puedo entrar en detalles ahorita obviamente sí puedo adelantar que no son las exoneraciones de la canasta básica definitivamente más bien nos vamos a orientar a revisar las exoneraciones sobre todo en materia de renta verdad las exoneraciones de impuestos sobre la renta y obviamente vamos a tener que entrar fuerte en el tema de las exoneraciones hoy por hoy Honduras tiene el gasto tributario más alto de la región cerca de 7% del PIB exonerado 39 mil millones de lempiras exonerados obviamente eso sí habrá que revisarse para que estos ingresen a las arcas del estado pero el grueso de estas negociaciones pasa por el rescate de la ENE y la refundación de todo el sector eléctrico el acuerdo permite renegociar los contratos con los generadores privados y hacer nuevos acuerdos de pago a la millonaria deuda de la estatal eléctrica lo primero era tener un acuerdo con el FMI porque eso precisamente nos abre puertas tanto para obtener financiamiento a condiciones concesionales y eso te va a permitir precisamente sentarte con generadores de energía para poder presentar un plan de pago no solo de lo que está trazado a la fecha sino un plan de pago que conlleve a no más atrasos en el futuro este es un acuerdo para una facilidad crediticia combinada y servicios de crédito ampliado de 24 meses por un monto de 311 millones de dólares equivalente a 225 millones de derechos especiales de giro todas las negociaciones que incluyeron hoy pasan por cinco grandes componentes que son reformas profundas en la ENE o el rescate de la misma cumplir con la política macroeconómica mantener la calidad de la política fiscal modernizar y fortalecer el marco de la política monetaria y la prioridad en temas de gobernanza con especial énfasis en la transparencia yo quiero remarcar que Honduras ha privilegiado una posición que han sabido construir hay una situación macroeconómica estable en un contexto de crecimiento ese es justamente el mérito de políticas económicas que se han tomado en los últimos años es mérito de las autoridades de Honduras y es importante remarcarlo entre los apuntes del jefe de la misión del fondo destaca que la actual administración mantiene la inflación en 4.1% y que pese a la caída del precio del café y el incremento en el precio de los carburantes el déficit fiscal en cuenta corriente se amplió al 4.75% pero se mantuvo dice cercano a su media histórica el presidente Hernández calificó de positivo y esperanzador para los grandes propósitos del país el acuerdo con la misión del FMI esto que acaba de decir la delegación de técnicos del fondo manda un mensaje a los demás cooperantes a los bancos multilaterales a la banca privada hondureña al sector privado hondureño en general a los trabajadores que vamos en la ruta correcta para lograr tener un sistema eléctrico eficiente competitivo y sobre todo con precios justos según el mandatario el acuerdo a nivel de personal técnico evidencia el orden sacrificio y la disciplina fiscal de su gobierno al tiempo que anuncia la continuación de los proyectos de inversión social de su administración la inversión que vamos a hacer continuamente que ya empezamos pero todavía viene más agresiva en escuelas en educación el tema de más maestros más médicos personal técnico de igual forma está garantizado y sobre todo no se habla absolutamente como lo fuimos claros de más impuestos o tasas ningún tipo de tributo todo está claro por eso es que es bueno hacer la tarea bien y mantenernos disciplinadamente para el presidente Hernández el enorme reto de este acuerdo es superar la crisis de la estatal eléctrica y reformar todo el sistema energético del país aquí le pidió a los empresarios generadores privados de energía abrirse sin mezquindad a las negociaciones con el estado para tener precios más justos por kilovatio hora y un mejor servicio a la población la empresa privada también recibe con satisfacción este acuerdo al indicar que aparte de representar un compromiso del gobierno de mantener la estabilidad macroeconómica pilar para la competitividad y la inversión también es una oportunidad para el reperfilamiento de las deudas y acceder a flujos frescos será un instrumento vital para acceder a recursos frescos de la cooperación internacional la aprobación y financiamiento de un plan integral de desarrollo para el sector eléctrico y el rescate del ENE y la oportunidad de alcanzar el reperfilamiento de sus deudas el sector privado dijo SICAFI reitera el compromiso de constituirse en un veedor social del cumplimiento del acuerdo una vez aprobado se reconoce que aunque es muy importante alcanzar y firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es mucho más importante el cumplimiento del mismo factor clave para fomentar la inversión generar producción y crecimiento inclusivo más adelante aquí en el noticiero líder el director técnico de la tasa de seguridad asegura que avión presidencial no fue comprado con los fondos del fideicomiso que administra este organismo pero admite que a través de este ente se canalizaron los fondos que donó Taiwán para adquirir el aparato antes en nuestra nota positiva Ulises Aguirre nos cuenta los esfuerzos que han iniciado familiares del primitivista José Antonio Velázquez por rescatar su cultura y aporte a la identidad nacional la noticia positiva es presentada por Agua Azul todo bien todo azul de lejos San Antonio de Oriente Francisco Morazán luce como una postal silente y discreta lejos de su abundante historia que la inició la conquista española y la selló uno de sus más grandes hijos adoptivos el pintor primitivista José Antonio Velázquez que dibujó y pintó sus calles su gente sus tejados y todo cuanto le abarcó su mirada tenemos un proyecto al que le hemos llamado tras la huella del pintor Velázquez ese proyecto tiene una primera instancia que es la fundación José Antonio Velázquez que va a organizar el museo el museo que va a llevar su nombre lógicamente y para ir sacando de ese olvido la obra de él se lo merece y es que la importante obra del pintor Velázquez se conoce más allá de las fronteras patrias que dentro del país sus cuadros se exhiben en los mejores museos del mundo pero aquí no existen ni las paredes de la casa donde el pintor Velázquez empezó y casi cerró su prolija obra y su nativo talento aquí eran los cuartos los dormitorios los dormitorios de nosotros de ellos y de nosotros y aquí en la entrada de la casa aquí por acá en esto de aquí él se ponía a pintar y cuando llegaba un cliente a cortarse el pelo quitaba el caballete y ya se ponía a cortar el pelo esto era aquí era un corredor que desbocaba en lo que era la cocina toda allá si usted vea hay vestigios todavía del horno porque mamá nos hacía el pan y todo para nuestros ahora la familia más cercana del pintor Velázquez está decidida a sacar del olvido su obra su aporte cultural su amor y entrega a esta comunidad minera a la que llegó como telegrafista en el año de 1931 y que luego bañó con su dulce y delicada pintura bueno el proyecto más ambicioso es la casa museo de José Antonio Velázquez es no solamente recuperar en un sentido estricto una casa museo sino recuperar la historia de este país que él pintó a través de sus cuadros es recuperar la importancia de la cultura de este país es recuperar digamos ese orgullo por la gente por lo que ha sido digamos los baluartes nacionales del color la alegría y hasta la algarabía en los lienzos del pintor Velázquez solo queda el recuerdo San Antonio de Oriente es ahora una comunidad fantasma pero que aún conserva sus angostas calles su iglesia colonial y la triste nostalgia de su pasado minero una historia que la familia del pintor Velázquez se resiste a perder y a desaparecer este se podría decir que es uno de los puntos de mayor inspiración del pintor Velázquez y fue precisamente de este lugar de donde salió una de sus más grandes pinturas de San Antonio de Oriente Ulises Aguirre de la noticias la noticia positiva fue presentada por Agua Azul todo bien todo azul y en nuestra sección un día como hoy le contamos porque esta fecha es muy importante para el mundo del psicoanálisis un día como hoy es presentado por Banco Vicenza te conoce te entiende un 6 de mayo del año 1856 nació Simon Freud en la antigua Checoslovaquia ahora la República Checa fue un médico neurólogo creador del psicoanálisis y un gran pensador que sigue influyendo en la psicología moderna estudió en París donde comenzó a emplear la técnica de la hipnosis para tratar la histeria y todo eso se convirtió en un punto de partida del psicoanálisis al que dedicó el resto de su vida un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza te conoce te entiende recuerde el opinómetro Televisentro de esta noche comparte usted la denuncia del presidente del sindicato de trabajadores de la empresa nacional de energía eléctrica que los problemas de generación eléctrica en Atlántida Colón y Olancho obedecen a un boicot de los generadores tiene dos opciones opción así opción B no sus mensajes los esperamos en el 5550 la bolsa de empleo es presentada por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana la bolsa o la 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 Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana El precio de los combustibles es presentado por Farmacia Siman El servicio a domicilio más rápido El precio de los combustibles fue presentado por Farmacia Siman El servicio a domicilio más rápido Este día el director del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Niega que el avión presidencial haya sido comprado y no regalado por Taiwán El funcionario señala que todo está en regla Que el dinero de la donación entró al tazón y la ley le da discrecionalidad para usarlo El director del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina Niega que el avión presidencial fue comprado con fondos del FIDEICOMISO Como se afirma en documentación que circula desde este fin de semana En medios de comunicación digitales y en redes sociales Pero esas publicaciones que salieron el fin de semana Todas son sin fundamentos, son completamente faltas Si le digo que los fondos, la tasa de seguridad adquirió la aeronave Pero porque ya el gobierno de Taiwán había depositado, había reembolsado ese dinero a la tasa de seguridad En la documentación se detalla que el 9 de octubre del 2014 El Consejo de Defensa y Seguridad autorizó a la tasa de seguridad Mediante resolución CNDS 101-2014 A realizar una compra directa del aparato a una empresa irlandesa denominada ECC Que es subsidiaria del constructor aeronáutico brasileño Embraer Saltándose con ello las normas establecidas en la Ley de Contratación del Estado Que estipula una convocatoria de empresas proveedoras El proceso de precalificación y la apertura de ofertas Bueno, es una situación que nos viene a poner de nuevo en evidencia La gran opacidad con la que se mueve la actual administración gubernamental En cuanto al uso de los fondos públicos En la información también se explica que el Jet Legacy 600 Fue adquirido a un costo de 13 millones de dólares De acuerdo al oficio TSP-0693-2014 En el que se le pide al ex presidente del Banco Central de Honduras Marlon Tábora que realice el giro a Embraer S.A. en Dublín, Irlanda A través de Citibank en Nueva York Honduras mantiene un convenio de cooperación con el gobierno de Brasil Con la fábrica Embraer Ellos son los fabricantes de los aviones Tucano que tiene Honduras Y en base a ese convenio es que se procedió a la adquisición del avión Legacy 600 Pero en empresas irlandesas nosotros trabajamos directamente con la fábrica Con el fabricante de la aeronave El jefe del comité técnico de la tasa de seguridad También asegura que el dinero donado por la embajada de China-Taiwán Se ingresó a ese fideicomiso Porque la ley les permite recibir ese tipo de donaciones Y luego trasladarlo para otros fines Afirmación que no comparten en el FOSDE Posiblemente fuese más fácil haberlo traído Ellos comprado, ellos colocarlo aquí en el avión O dar los recursos a la Secretaría de Finanza Entonces si la sospecha está ¿Por qué utilizar este mecanismo de la tasa de seguridad? Telenoticias intentó conocer la opinión de la actual embajadora de China-Taiwán Ingrid Xin Pero se dijo que no estaba disponible Los diferentes sectores creen que hoy más que nunca aquí en la embajada de China-Taiwán Deben pronunciarse sobre esta polémica donación Porque de lo contrario su credibilidad diplomática podría ponerse en duda Tal y como ocurre en otros países de la región Raquel Lazo, Telenoticias Un presunto convenio entre Honduras e Israel Bajo el cual llegarían un contingente de mil efectivos y serraelíes A entrenar soldados y policías hondureños en Palmerola Ha sido negado por el gobierno y la encargada de negocios de Estados Unidos Y en las últimas horas por la embajada concurrente en Guatemala Y la misma cancillería del país En el programa Frente a Frente El secretario de la presidencia Ebal Díaz fue categórico En señalar que no existe ninguna intención del gobierno para atraer militares de Israel No hay absolutamente ninguna conversación plática Y mucho menos una iniciativa De que estén aquí presentes en el país Mil o quinientos o cien o cincuenta siquiera soldados israelíes Para entrenar a los efectivos de las Fuerzas Armadas El funcionario reacciona a la publicación de Diario El Heraldo Que informa la existencia de un tratado militar entre Honduras, Israel y Estados Unidos Para la llegada de mil soldados israelíes A capacitar a las Fuerzas Armadas y policías en protección de fronteras La encargada de negocios de los Estados Unidos, Heidi Fulton Reaccionó a través de su cuenta de Twitter No existe ningún convenio ni acuerdo entre Estados Unidos, Honduras e Israel Para presencia militar israelí en Honduras La embajada de Israel en Guatemala Concurrente para Honduras aclaró La noticia publicada hoy por el diario hondureño El Heraldo Indicando que mil soldados llegarán al territorio hondureño Es una noticia falsa En otros sectores de la sociedad el tema generó reacciones Para el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Toda ayuda es bien recibida si el propósito es la seguridad pública Y creemos que tener aliados como Estados Unidos, Israel en esta lucha Es básica para seguir dando golpes de impacto contra la criminalidad Este general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas Considera que hablar de mil efectivos para capacitar militares y policías es demasiado Los mil efectivos no caen en la lógica de una aceptación Que no esté debidamente justificada A Doris Gutiérrez le preocupa que el país siga siendo militarizado Si es verdad nosotros lamentamos que el país siga militarizándose Y que se sigan firmando convenios No para mejorar otros aspectos fundamentales de la familia hondureña Sino para seguir con esta práctica militarista De acuerdo a la publicación el contingente militar israelí capacitaría a los uniformados hondureños En protección de fronteras contra el narcotráfico y antiterrorismo El adiestramiento sería en la base aérea José Enrique Soto Cano Palmerola En la actualidad Israel se ha convertido en uno de los principales aliados estratégicos Para el gobierno de Honduras para el tema de la seguridad nacional Darío Rosales Castro, Telenoticias La cancillería acaba de emitir un comunicado Que dice la noticia que ha circulado en algunos medios de comunicación Sobre un supuesto arribo de efectivos militares israelíes a Honduras Carece absolutamente de veracidad y fundamento Que la referida especie informativa Ha sido enfáticamente desmentida por las embajadas de Israel Y de los Estados Unidos de América Acreditadas ante el gobierno de Honduras Por último que las relaciones bilaterales entre Honduras e Israel Tienen un alto nivel de cordialidad en los campos de la amistad y cooperación En el marco del respeto y consideración motuos Tegucigalpa, 6 de mayo Para el Obispado en Choluteca La feligresía junto al padre Florentino Hernández Párroco por 9 años en la parroquia Cristo de Esquipula Del municipio del Triunfo Han caído en desobediencia por no aceptar El padre Florentino Hernández queda suspendido totalmente Del ejercicio del ministerio sacerdotal La suspensión por desobediencia del sacerdote Hernández de la parroquia Cristo de Esquipula Del municipio del Triunfo Ha generado reacciones en la feligresía Oponiéndose a la aceptación de un nuevo clérigo Lo que sí sé es que han entrado en desobediencia al obispo Y me parece que es lo más grave que están cometiendo ellos Sí, por desobediencia, pero a los hombres, no a Dios Con Dios está feliz, estamos Porque buscamos al Señor No a hombres, no buscamos a hombres No ha sido desobediencia, sino que ha sido Porque ha dado acogimiento a los pobres Y pese al comunicado dado a conocer por el obispo de Choluteca Hace una semana sobre la suspensión Todo en la parroquia Cristo de Esquipulas Continúa igual Normalmente todas las actividades de la parroquia se están realizando Aquí no se ha parado nada, aquí no ha pasado nada Bautismo, las misas, las misas del miércoles Las misas de los sábados, los primeros jueves del mes Todo se está realizando normalmente Un mensaje enviado por feligreses, coordinadores y delegados Fue que el Padre Florentino no saldrá de esta parroquia Que el Padre Florentino no se mueve de esta parroquia No permitiremos que entre otros sacerdotes a nuestra parroquia No dejar salir al Padre Florentino Hernández de la parroquia Cristo de Esquipulas El Triunfo y no dejar entrar a otro sacerdote Mandado por el obispo Guido Charbonó Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias Para el 22 de mayo, a petición de una suspensión planteada por la Embajada de los Estados Unidos Se reprogramó la audiencia de presentación y evacuación de pruebas en la causa Contra el exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Quien esta mañana compareció a los tribunales Y se refirió al pedido de extradición que enfrenta por la Corte del Distrito Sur de Nueva York Por delitos relacionados con la actividad del narcotráfico ¿No se debe proceder a la extradición suya? El acuerdo lo dice, claro Que cuando ha sido juzgado una persona ya en su país por los mismos hechos Debería de ser declarado sin lugar Urbina, quien fue remitido al centro penal de El Progreso Comparecerá el próximo 22 de mayo a la audiencia La policía no descarta que el hecho criminal en el que perdieron la vida el pasado sábado Dos exoficiales de la Policía Nacional y un civil acribillados en el barrio Guamilito Estén relacionados con algunos de los crímenes que se han suscitado en Puerto Cortés Sucesos que surgieron según las autoridades Tras el hallazgo de una supuesta narcoavioneta en una zona costera del sector Según las autoridades existe una similitud en la dinámica de estos crímenes Por lo que se han conformado equipos de investigación para determinar qué posible grupo organizado estaría involucrado El coautor de la masacre ocurrida el 29 de abril de 2017 a las 7 de la noche En el sector 8 de la colonia Villanueva de Tegucigalpa Integrante de una organización criminal Identificado como Edgar David Cepeda Fue declarado culpable por el asesinato de 7 personas Por unanimidad de votos La sala primera del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional También declara culpable a Edgar David Cepeda Y a los coimputados Darwin Javier Castro y Miguel Salomón Castillo Miembros de la organización criminal Por los delitos de asociación ilícita Posesión ilegal de armas de uso comercial Y facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas La determinación de la pena para estas personas Será el lunes 20 del presente mes a las 2 de la tarde Tres peligrosos miembros de una banda de extorsionadores Conocidos como la banda Los Coos Fueron capturados esta tarde en dos operaciones simultáneas Y después de intensos trabajos de vigilancia y seguimiento Por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas En la colonia Luis Landa se capturó a Walter Josué Valeriano López de 20 años Alias Nono En posesión de 10 mil empiras Producto de cobros por extorsión En el barrio Bella Vista fueron detenidos Ronnie Alila Ines Sierra de 32 años Alias Flaco Y Jason Ricardo Reyes Hernández de 41 años Alias Cocho Quienes coordinaban las actividades criminales de la banda Dirigidas contra pequeños y medianos comerciantes Es así como a varias empresas de transporte a cuyos propietarios mantenían bajo amenaza constante La Organización No Gubernamental de Cooperación Internacional Abogados Sin Fronteras Canadá y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial Y la Trata de Personas en Honduras Firmaron un convenio de cooperación con el fin de intercambiar experiencias penales En contra de este flagelo en los países del Triángulo Norte de Centroamérica El año anterior en Honduras se logró la judicialización de 30 casos de trata de personas Sin embargo con la firma de este convenio se busca que la cifra de casos judicializados se incremente Una nueva pausa comercial cuando regresemos Médicos y maestros emplazan al gobierno para que en 48 horas elimine los decretos de emergencia Y las comisiones de acompañamiento tanto en salud como en educación Antes informamos que este martes la bancada del Partido Liberal estaría presentando una iniciativa de ley Para ampliar el plazo de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral Según se informó los magistrados bajan en sus funciones este 15 de mayo Sin embargo las comisiones de dictamen aún trabajan en las leyes que crearán el nuevo Consejo Nacional Electoral Y Tribunal de Justicia Electoral Por consiguiente el nombramiento de los titulares de estos dos órganos No se realizará en los próximos días como se tenía previsto Los expertos explicaron que el tiempo razonable de ampliación no debe pasar de los 30 días Y en nuestras notas de pasillo Ana Rivera nos cuenta que pese a los sermones del Cardenal Los políticos andan sueltos Mientras los amapalinos finalmente tienen su sirena Notas de pasillo es presentado gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía Pensando siempre en mamá con promociones especiales En la lucha contra la corrupción el exdiputado y fundador del Frente Parlamentario de Apoyo a la Masis Osman Aguilar ya no quiere que se casen sardinas Sino que el arpón llegue a los tiburones Así con sus músculos y carisma Osman Aguilar quiere sumergirse en el mar para ver que ballena o tiburón martillo Cae en la cacería de corruptos Ley de colaboración eficaz dice Osmancito Y que esta persecución penal no se quede simplemente en mandos bajos o en mandos intermedios O como se dice en la calle con puras sardinitas y sin poder atrapar a los grandes tiburones Y hablando de criaturas del mar Amapala ya tiene su sirena vigilante por aquello de las sedes Para que no se lleven la isla Y mejor que se mantenga en el mito de la cueva de la sirena Mire usted, esos amapalinos van con todo para atraer el turismo Eso sí, rodeada de agua la sirena para no perder las escamas Quien se soltó la homilía del domingo y le jaló las orejas a Raimundo y Medio Mundo Fue el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Dijo que de nada sirve lo que están haciendo Si están contra el amor de Dios y están destruyendo la unidad de un país Y que jamás llegarán a triunfar si se conducen por el camino de la violencia Aquellos que están listos para denigrar e insultar Jamás van a llegar a nada por ese camino Jamás van a triunfar por el camino de la violencia Y donde sigue el maíz a peces en el partido nacional Donde llueven las pedradas que mejor hay que agacharse Sí, porque Pepe Lobo anda dando duro en sus redes sociales Diciendo que el partido nacional podría levantar sus banderas con mucho orgullo Si se va el indómito Que si un carnaval, uy, anda feroz el lobo ¿Será que no escuchó la homilía del cardenal? Huele a sufre como decía el extinto Espere las próximas notas de pasillo Notas de pasillo fue presentado gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía Pensando siempre en mamá con promociones especiales Ante los últimos hechos violentos ejecutados por maras simpatías Registrados en el municipio de Talanga, Francisco Morazán Las autoridades de la municipalidad en sesión ordinaria Aprobaron hoy una ordenanza municipal que define Queda prohibida a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana La circulación de cualquier persona en las calles El expendio de licores en los billares, cantinas, estancos de bebidas embriagantes Será de 4 de la tarde a 8 de la noche Si no hay cumplimiento a la decisión, el negocio será sancionado con el cierre Se ordena un censo en un plazo de 72 horas en los inmuebles Llámese casas de habitación, apartamentos, cuarterías En la cual los propietarios deben indicar el nombre completo de quienes los habitan Además, hoteles, moteles y hospedajes deberán llenar un libro de registro Autorizado por la municipalidad de las personas que estén en el lugar La presente ordenanza municipal es de ejecución inmediata Y tendrá una vigencia de 45 días Es decir, desde hace 7 minutos Nadie puede andar en las calles de Talanga Emergencia Toque de queda en Talanga por inseguridad Y anuncian registro de quien vive en cada una de las viviendas del municipio El propietario de un bar identificado como Manuel de Jesús García Fue asesinado esta noche afuera de su negocio ubicado en la vía olímpica de San Pedro Sula Los vecinos mencionaron que solo escucharon las detonaciones Y que se supone lo despojaron de su vehículo El cual fue encontrado abandonado a unas cuadras de la escena En la entrada a la colonia Juan Orlando Hernández Junto con sus documentos personales La Secretaría en los Despachos de Salud O la Secretaria en los Despachos de Salud Alba Consuelo Flores Indicó que el gobierno de Honduras Se encuentra listo para firmar un nuevo convenio con el gobierno de Cuba Luego que una brigada de 25 médicos cubanos Retornaran este lunes a su país de origen A esperar que el gobierno de Honduras Renueve el convenio de cooperación Estamos en una permanente comunicación Con la embajada de Cuba Y con la Comisión Especial de Médicos Cubanos Así es que estamos en un proceso de negociación con ellos También estamos precisamente listos para firmar el convenio Entre la Secretaría de Salud y el gobierno de Cuba De no firmar un nuevo convenio Se pondrá fin a más de 20 años de servicios gratuitos En los que le han devuelto la salud a miles de hondureños En su mayoría del interior de la República Dirigentes del Colegio Médico y los gremios magisteriales Otorgan un plazo al Congreso y el gobierno Para que publiquen la anulación de los decretos de reestructuración y salud Y educación Así como los que dan vida a las comisiones de transformación En ambas secretarías De lo contrario amenazan con recrudecer sus protestas Todo apunta a que la tregua entre el gobierno Y los sectores salud y educación será muy breve A la luz del planteamiento expuesto este lunes Por médicos y maestros Quienes dieron un plazo de 48 horas Para que el Congreso Nacional deje sin valor y efecto Varios decretos ejecutivos Que a su criterio perjudican a ambos gremios En la pelota está en la cancha de ellos Si el gobierno tiene verdaderamente la intención De rectificar y de que verdaderamente sea democrático e inclusivo Entonces no tiene por qué tener objeción De quitar estos decretos ejecutivos La plataforma también emplaza al presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva Para que en un plazo de 48 horas Remita la copia del acta que contiene La eliminación de las leyes de reestructuración Del sector salud y educación Determinaciones que no son bien recibidas Por miembros de las comisiones Que condenan un retroceso significativo De lo ya avanzado Ojo con esto Amigos, maestros, médicos Lo que hay que hacer es luchar juntos Para mejorar la calidad de los servicios Y que mediante estas acciones que están anunciando Vamos a seguir vulnerando No creo que eso es lo que el pueblo hondureño quiere Sin embargo se insiste en que detrás de las comisiones De acompañamiento en salud y educación Se esconden proyectos de privatización en ambos sectores Lo que ellos califican como una masacre laboral Que dejaría sin empleo a centenares de sus agremiados Por ejemplo en el PCM del 2011 Se despidieron 305 compañeros Por eso hemos venido diciendo Que lo que plantea el gobierno Es una masacre laboral Vamos a oponernos radicalmente Porque esta es una institución del pueblo Y lo que se busca es fundamentalmente Su privatización Versión que de inmediato desmiente El titular de la Secretaría de Educación Arnaldo Bueso Quien lamenta que a puertas de un diálogo Se tomen medidas radicales Que solo perjudican al pueblo hondureño Sinceramente no veo por qué No tratar estos temas y otros Dentro de estos espacios de diálogo Sin trastocar Lo que pueda significar el acceso Y el derecho que las niñas y los niños tienen Para tener clases Bueso llamó a ambos gremios A sentarse y discutir en la mesa del diálogo Y retroceder en las pretensiones De volver a las calles De no atender las demandas Tanto dirigentes magisteriales Como de salud amenazan Con llamar a sus agremiados A un paro nacional Hasta ser atendidos Gabriel Andino Telenoticias Y ante esta decisión De los médicos y maestros El ministro de la presidencia Evald Díaz Ha escrito en su cuenta de Twitter Ante el emplazamiento de 48 horas Que los dirigentes magisteriales Y del colegio médico Han hecho de hacer sufrir a niños Pacientes Y las familias De no derogar Decretos de educación y salud Respondemos No vamos a derogar Los 200 días de clases Ni la merienda escolar En un segundo tweet No vamos a derogar Las mochilas para los niños No vamos a derogar Las reparaciones escolares No vamos a derogar Las becas a estudiantes No vamos a derogar El bono 10 mil Y en un tercero De 7 mensajes Dice no vamos a derogar La adquisición transparente De medicamentos No vamos a derogar La construcción de albergues Para parientes de los enfermos No vamos a derogar Las campañas de vacunación No vamos a derogar La construcción de hospitales Y en el séptimo Invitamos a todos los sectores Y gente de bien A entrar en este compromiso De vencer el estatus quo Y construir un mejor futuro A través del diálogo Y la buena voluntad Pese a una orden de desalojo Enviada por las autoridades Del Infop Este día se reiniciaron Las clases convocadas Por los maestros Y los padres de familia Mismos que aseguraron Seguirán siendo impartidas Al margen de las audiencias De descargo Iniciadas en su contra Por brindar el pan del saber Y en San Pedro Sula Las autoridades policiales Reguardaron las instalaciones Del Infop Luego que un guardia de seguridad Resultara herido Por las protestas Que realizaron estudiantes Y padres de familia Exigiendo clases Tras 90 días Sin recibirlas Momento de los deportes Aquí en el Noticiero Líder Los deportes TN5 Son presentados Por Tigo Sports Tu nuevo canal de deportes La máquina real España Se descarriló por completo En el repechaje A semifinales Y fue eliminada De forma contundente Por los lobos de la UPN Que los barrieron Y les ganaron Los dos partidos Con global de 5-2 Situación que impulsó A la directiva urineira A separar este lunes Al técnico colombiano Carlos Restrepo Teniendo por enfrente Mucho tiempo Para elegir al sustituto Los lobos de la UPN Van en semifinales Contra los leones olimpistas Mientras Motagua Que derrotó con solvencia A los tiburones del platense Buscará el boleto A la gran final Enfrentando al maratón Cerramos con otras disciplinas Deportivas nacionales El Instituto El Sembrador De Catacama Solancho Fue escenario De una fiesta deportiva Primero una triangular regional De voleibol El equipo anfitrión El Sembrador Se coronó campeón Ampliando su hegemonía Doblegando en la gran final Al representativo Day School De Juticalpa Mientras en basquetbol Day School Se vengó Y se alzó con el primer lugar Un equipo de leyendas Del fútbol catracho Incluidos el Nenio Bando Azulejo Bulner Belarvino Rivera Patrocinio Sierra Hernain Arzú Fabricio Pérez Ramón Romero Entre otros Disputaron partido Contra los veteranos Del Sembrador Y se llevaron la victoria Tres goles por dos Les informó César Quintanilla Hasta la próxima El Estado del Tiempo Es presentado por ArrecifeTours.com Viaja con Arrecife Tours Expertos en excursiones A Europa y Tierra Santa Hola que tal Feliz noche para todos Bueno traemos una noticia No muy buena Diríamos pésima Para los productores De El banano De plátano ¿Por qué? Porque hay una noticia Que se desprende de Europa Y es que ha llegado ya A Latinoamérica A Centroamérica Al Caribe La enfermedad de la cigatoca negra Que afecta específicamente A todas las plantaciones De banano Y es capaz de reducir Hasta en un 80% La fruta Y esto pues Sin duda alguna Es una pésima noticia Y saben que Es producto del cambio climático Porque justamente Esta enfermedad Prolifera Por la humedad variable Y las altas temperaturas Que está generando El cambio climático Así Lo dicen los estudios científicos Revelados Apenas este día Así que Atención a los productores En la parte metrológica Tenemos para esta próxima jornada Siempre El ingreso de humedad A través de Líneas de inestabilidad Que se están moviendo Principalmente En el noroccidente Del país Es así que Para esta jornada De martes Esperamos Bastante humedad Principalmente en horas De la tarde Ingresando Grupo de nubes Importantes Dándonos un panorama De cielos mayormente Nublados En cuanto a lluvias Solo esperamos En algunas zonas Del norte Del norte Del país Como el departamento De Cortés Y quizás un poco Del departamento De Atlantía Y luego sí Los departamentos Del occidente Del país Hasta ahí Llega la posibilidad De precipitación Mientras en el oleaje En el Golfo de Fonseca Normal Pero en el litoral Caribe Se mantendrá Picadito Y hacia horas De la noche De mañana Martes Comenzará un poco A bajar Las temperaturas Lógicamente Bien elevadas Ese ambiente Caluroso Tanto por el humo Que nos generan Los incendios forestales Y las altas Temperaturas combinadas Pues dan una sensación Térmica Más elevada Las condiciones Del tiempo Entonces son Para esta jornada Así De desesperantes Y solo la posibilidad De lluvia En el occidente Del país Afortunadamente Pero para el día jueves Podrían abarcar ya Otras regiones Les mantendremos bien informados Así que atentos Con más En TN5 Matutinos Entonces El estado del tiempo Fue presentado Por arrecifetours.com Viaja con arrecifetours Expertos en excursiones A Europa Y Tierra Santa Elma Mejía Con el hecho La frase Y la imagen Del día Honduras logra Acuerdo temporal De dos años Con el Fondo Monetario Que le permitirá Acceder a fondos Frescos por 311 millones De dólares Se informó Así justifica La compra Del avión presidencial El director De la tasa De seguridad Esas publicaciones Al respecto Vamos con los resultados De los fenómetros De los fenómetros Televisión Esta noche Ahí está la pregunta En pantalla Comparte usted La denuncia Del presidente Del presidente De los problemas De generación eléctrica En Atlántida Colón Y Olancho Obedecen a un boicot De los generadores Resultados 21% Si 78% No Concluimos con la 5 De Tenecinco A todos Muchas gracias Buenas noches Talanga De clara Toque de queda Por 45 días A partir de hoy Buscan controlar La violencia Y sortear También los apagones Presidente Del Estene Dice Que tras apagones En el norte Y Olancho Existe un boicot Interesado En crear Terremoto energético Autoridades Del Ene Emiten Decreto De emergencia Que autoriza Compras directas Para llevar luz A Olancho Colón Y Atlántida Niegan tratado Militar Con Israel Para entrenar Tropas hondureñas En Palmerola Médicos Y Magisterio Dan plazo Al Congreso Y al Ejecutivo Sobre polémicos Decretos Y eliminación De comisiones De transformación